En función a las contingencias de este año, nosotros decidimos poner en marcha dos programas en conjunto para tratar de descomprimir de alguna manera los programas clásicos que teníamos de verano que eran llamados las colonias de verano. En este contexto, nosotros ya empezamos con lo que es la colonia propiamente dicha que se hace en el Parque Saavedra, en donde la gente se puede inscribir en el Club Huergo. Van a funcionar alternando días, lunes, miércoles y viernes van a estar los chicos de 12 a 15 años y martes y jueves van a estar los chicos de 6 a 12 años de edad. Las inscripciones las pueden hacer en el Club Huergo, en los horarios de 10 de la mañana a 1 o 2 de la tarde.